¿Qué tal mi gente? Vamos a ver las primeras palabras de la hija de Carmen Borrego y también vamos a ver qué dijo Alejandra Rubio en el día de ayer en el programa Así es la Vida sobre su tía, el paso sobre su tía en Superviviente y cómo vivió ese momento en el cual, pues bueno, le decían que había terminado José María Almoguera, su primo, la relación con Paola Almedo. Así que mi gente, comenzamos, vamos allá. Primeras palabras de la hija de Carmen Borrego, primicia de tardear. Carmen Borrego, no para de recibir malas noticias, junto a la decisión del equipo médico, ya te estoy viendo, de que abandonará la isla. Eso fue una buena noticia para ella, porque tenía un justificante para abandonar sin tener que abonar ella, ¿no? La penalización pertinente. Se suma el disgusto de la separación de su hijo. La duda es, ¿sabía algo de esta ruptura, Carmen? Bueno, antes de abandonar la isla, ¿o se ha enterado después? ¿Y cómo le ha sentado? Tu madre habló ayer súper bien, os mandó un mensaje, tanto a tu hermano como a ti, precioso. Sí, tienes ganas de verla, ¿no? Muchísimas. ¿Habéis podido hablar con ella ya que ella estaba fuera del concurso? Todavía no. ¿Sabes que ayer se enteró de la noticia? Le sorprendió bastante. Claro, no sabía nada. Primeras palabras de la hija. ¿Pero cómo está él? No sé, él está bien. ¿Tu madre tuvo unas palabras muy bonitas hacia él? Sí, ella además sus hijos. ¿Y a Paola, que también le mandó un mensaje muy bonito? Claro que sí. Que no tenían buena relación. Lo desmintió Terelu, ¿eh? Tu tía. Diciendo que eso no es lo que ella había vivido en la intimidad. Ni yo tampoco. La propia Paola reaparece y confirma que todo está bien. No, ya sabe Carmen que os habéis separado, quiere darte un abrazo y hablar contigo. Lo siento. Muchas gracias. ¿Estáis bien o no? ¿Sí? Sin embargo, José María reaparece y no quiere pronunciarse al respecto. Buenas tardes. ¿Cómo estás, José María? ¿No te quieres pronunciar de nada? Oye, imagino con ganas de ver a tu madre, ¿no? Que ha sido una gran luchadora, imagino con ganas de verla, ¿no? Oye, con Paola, ¿qué tal? Simplemente. Hola, llamadera. Se habla de reconciliación, de no reconciliación, de que ha pasado algo que dio un ultimato. ¿Cómo estás, José María? Cuida. A pesar de no estar todavía... Bueno, nos hacen muchas declaraciones y es cierto que la hija de Carmen Borrego, bueno, ha dicho que el hermano está bien. ¿Qué va a decir? Pues sí, dentro de lo malo, ¿no? Estará bien. Es cierto que no está pedido. Ya no viven juntos. Él se habría instalado temporalmente en la casa. Bueno, si es una separación total, como se ha dicho por parte de Paola Almedo, que no quiere seguir con él, el divorcio llegará, evidentemente. De una amiga íntima que también es amiga de su ex. Aunque no esté pedido a día de hoy, llegará, ¿no? Entiendo. ¿Será su hijo la primera visita en su regreso a España? Hablará Carmen Borrego con su nuera tras esta separación. Bueno, este sería el corte sobre la hija de Carmen Borrego. Y ahora sí, vamos a Alejandra Rubio, que responde a si cree que Carmen Borrego se va a enfadar con ella por la defensa que ha hecho de ella. Que, bueno, entre comillas, ella ha estado colaboradora. Ella realmente no ha ido como defensor al plató de supervivientes, ni en Así es la Vida. Y alguna cosita seguramente no le gustará a Carmen Borrego, ¿no? Alguna cosa que ha criticado Alejandra Rubio de su tía. Vamos a ver. Y hay que irse, va. Adolescencia. En plena adolescencia me llevé el primer palo de mi vida. Y siempre me quedará esa herida abierta de un padre al que yo amaba profundamente. Y el que se fue de una manera violenta. Cuando por fin eres madre, vienes a tu primer hijo y dices, te lo has perdido, y no entiendes que esa persona se fue porque estaba enferma, hoy puedo decir que le sigo amando, que lo perdono, que me perdone, que alguna vez no entendí lo que hizo. Autoestima. Bueno, ese puente de las emociones, ¿no? In extremis. Ya cuando en teoría pensábamos que se estaba volviendo para España, va ahí y le hacen esto, ¿no? Cuando en teoría no está bien psicológicamente y la fuerzan a que haga un esfuerzo psicológico para hablar un poco de sus penas en la vida, ¿no? Que por otra parte le puede venir bien a Terelu, ¿no? Para escribir su blog esta semana. Si esta autoestima que yo llevo reforzada, allí no la han visto y allí siguen viendo a una Carmen débil, yo espero haber podido demostrar, estando aquí, que yo he cambiado y que yo he empezado a superarme en la vida en muchísimas cosas. Amor. La vida me ha dado lo que mucha gente a lo mejor no llega a conocer en su vida, que es el amor de verdad, el querer sin tener que pedirlo, que mi vida sin él hoy sería impensable, que ha querido a mi madre, que no tendré vida para agradecer a esa persona como ha tratado a mi madre. Y ese es mi marido, José Carlos. Yo sin él hoy no sería capaz de vivir. Creo que nunca he amado como le he amado a él. Guau, pollita les marido. Hay mucha gente que no me conoce, hay mucha gente que piensa que yo soy una borde, o que yo pienso que lo sé todo. Yo cada día que paso en mi vida aprendo más. Poquito borde sí que es, ¿eh? Nada más entiende, ha sido un soporte, ha sido una madre maravillosa, pero además era el paracaídas de mi vida. Cuando mi madre enfermó, fue el primer momento en que yo sentí que no tenía dónde apoyarme. Sentí que caía al vacío. Al llegar aquí, yo he sido consciente de que ella ya no va a estar nunca más. Y me causa muchísimo dolor. Sabré que voy a volver a España y que ella ya no va a estar nunca, jamás. Bueno, cuando uno abre su corazón, lo lógico es ponerse así, pero es verdad que después de un año, una mujer con la edad que tiene, insisto, no quiero parecer insensible, pero creo que se martiriza demasiado con algo que no tiene vuelta atrás, ¿no? Espero que esté bien donde esté. Me he pedido muchas veces a Dios. No me importa decirlo, que se la llevara para que dejara de sufrir, pero de verdad que yo he tenido una grandísima madre. Lloro al cielo y te aplaudo, mamá. No lo habías visto tampoco, mamá. Sí, 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 sí. Sí. Eh... Muy bonito. Palabras preciosas, la verdad. Se emociona, ¿eh? Ay, que se me ha emocionado. No, 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 que va, que va. No, no, yo... No, no lloro. Las cosas en los ojitos. No lloro como si fuera algo malo. Oye, ¿qué pasa? No, 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 que va. Te lo tengo que preguntar. ¿Tú crees que tu tía se va a enfadar contigo por la defensa que has hecho? ¿O por cómo has hablado? No lo sé. Yo creo que no ha hablado mal. Le he dado mi opinión. No le he... Si ella se va a enfadar porque no la defienda cuando no tenía que defenderla, pues que se enfade. Pero tú la conoces. ¿Tú crees que se puede molestar contigo? Pues que no lo sé. Es que Carmen es impredecible. Carmen es... Eso sí, es verdad, ¿eh? Carmen es impredecible y cualquiera sabe si le va a caer bien o le va a caer mal que haya hecho alguna crítica lógica. Yo creo que las críticas que ha hecho Alejandra Rubio hasta ahora, ¿eh? Todo lo que he podido ver, que hemos reaccionado casi a diario a ella, ha sido dentro de la lógica de... Bueno, el ejemplo que va a poner ahora, ¿no? De... Me voy a... Me ofrezco para hacer una prueba. Bueno, ahora no subo un perdaño. Por un perdaño no vas a hacer la prueba, ¿no? Pero es que... No haberte ofrecido, ¿no? Un momento es una cosa. Un momento es otra. Un momento es otra. Yo lo que no voy a hacer. Yo lo he pasado aquí fatal, la verdad. Las cosas como son. Porque había cosas que no me estaban gustando nada y que no estaba haciendo bien. ¿Qué cosas no te han gustado? Pues eso, cuando no ha hecho las pruebas, que... Coger y decir, sí, sí, me presento yo a la prueba y luego decir, no, ahora me bajo y tal, pues cosas que no ha hecho bien. Y si para él... Es que cuando uno hace algo mal, yo entiendo que si yo voy a un reality y meto la pata en algo, o sea, mi defensor que diga, verdad, que ahí Enrique no ha estado bien. Lógico, ¿no? Pues entonces que reconozca que ha hecho alguna cosa mal. Es que, de verdad, yo esto de los colaboradores, o sea, esto de los defensores, ¿no? Que en su caso ella no es defensora. Simplemente que como es la sobrina, tiene que defenderla, ¿no? Esto de los defensores que defienden lo indefendible. No, no, pero eso es porque... No, tío, no. No, pero es porque luego le entró miedo de vértigo, no sé qué. No busquéis excusa donde no las hay y que... Y donde no está justificado. Ella va a ser un problema que yo diga, oye, esto no me gusta, esto por aquí no. O cuando ha tenido palabras con Ángel Cristo, que en situaciones límites, ¿vale? Pero que no tendría que haber tenido. Pues yo lo he dicho y creo que eso también es bueno. No, no hay que justificar lo que no es justificable y no sé cuánto. No, yo he dicho la verdad y lo que pienso. Y he sido sincera porque, como siempre soy, es que no voy a ser una persona que no soy. Dentro de lo que cabe, oye, mira, ha ido superviviente, se ha tirado del helicóptero, ha hecho cosas que yo pensaba que no haría en la vida, ¿sabes? Bueno, esto lo dicen mucho todos los colaboradores, como si hubiera hecho una gran cosa, que lo único que ha hecho es tirarse del helicóptero. Pero es que de tirarse del helicóptero se han tirado todos, si no, no estarían en superviviente. O sea, que me parece increíble, me parece absurdo esto que dice todo el mundo. Ay, sí, es verdad, ha superado muchos miedos. ¿Has superado muchos miedos? Pero si estaba totalmente hundida, no hacía nada. Todos los vídeos que tenemos de ella es sentada, tumbada, o se sentaba en ese momento. O sea, no sé, realmente, ya no como superviviente. O sea, como televisiva nos ha encantado, sí ha hecho un gran papel, pero como superviviente, cero cartón. O sea, sinceramente. Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Tema Alejandra Rubio, tema también de la hija de Carmen Borrego, dando algunas declaraciones, como que el hermano más o menos está bien, que claro que le iba a sorprender a su madre las declaraciones sobre su hijo, que bueno, y que ella no estaba con la ruptura, mejor dicho, con Paolo Almedo. Y bueno, esto sería un poco la última hora. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!